Muy buenas noches Dezimos algunas palabras felices de estar aquí en este campo espacio para compartir la linda película peruana, los perritos calatos peruanos. Bienvenidos a la presentación del film El perro sin pelo del Perú y para dar el inicio a esto, vamos a presentar al embajador, el señor José Manuel Rodríguez Cuadro. Muchas gracias. En primer lugar yo quiero agradecer profundamente a ustedes que han hecho un espacio en su tiempo un viernes en París para acompañarnos en la presentación de esta película El perro sin pelo del Perú. Yo quisiera leerles algo que se escribe en 1609 por el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales y que tiene que ver con la película. El Inca Garcilaso de la Vega en el capítulo octavo de los comentarios reales señala que en este mundo existían los perros. Los perros que los indios tenían decimos que no tuvieron las diferencias de perros castizos que hay en Europa, solamente tuvieron de los que aquí llaman gasques. Había los grandes y chicos, en común les llaman alcos, que quiere decir perro. Cuando yo era niño en el Cusco y pasaba un perro se decía alco. perro. El perro que relata Garcilaso es uno de los animales que representan la fauna oriunda del Perú. Sus orígenes se pierden en el tiempo, pero ya tenemos nosotros representaciones del alco peruano, es decir, del perro sin pelo peruano, en la cultura Chavín de Huántar, que florece entre mil doscientos años antes de Cristo y doscientos años antes de Cristo. La arqueología nos constata a sí mismo que la presencia del perro sin pelo no sólo estuvo en la zona de Huántar, en la Sierra central del Perú, sino prácticamente en todo el territorio que construyó el Tahuantinsuyo. Los tallanes en Piura, en la zona de Tumbes, también representaban en la cerámica al perro sin pelo y por eso en esa zona lleva un nombre distinto. La cultura cupiznique, salinar, chimú, también tienen representaciones en cerámica y la sociedad Moche tiene representaciones en cerámica y en metal, en máscaras de metal del perro peruano sin pelo. Pero en 1987 se produce un hallazgo extraordinario para la cultura peruana y mundial. A partir de las investigaciones de Walter Alba, que descubre la tumba del señor de Sipán. El señor de Sipán corresponde a un desarrollo de la cultura Moche. Las pruebas de carbono 14 y las investigaciones de genética aplicada a la arqueología determinaron que murió aproximadamente a los 30 años, el año 240 de nuestra era. Y en su tumba, además de encontrarse joyas, artefactos caseros, etcétera, se encontraron esqueletos de tres animales, dos llamas y un perro perro peruano sin pelo. Es decir, que el señor de Sipán, al ser enterrado con un perro sin pelo peruano el año 250 de esta era, nos está denotando algunos elementos de cómo el perro sin pelo tenía un significado transversal en las sociedades del antiguo Perú. Betanzos, en sus crónicas, señala que Huayna Capac, paseando por fuera de su palacio, es agredido por tres o cuatro guerreros de un pueblo cercano que se resistía a la dominación de los incas y Betanzos narra que en ese momento se encontraba el inca solo con sus perros. Tenemos dos datos, la crónica de Betanzos que nos indica que el inca en esa situación se encontraba con sus perros y la tumba del señor de Sipán que es enterrado junto con un perro sin pelo. La primera interpretación es evidente en el sentido de que el perro sin pelo en el antiguo Perú, además de estar vinculado porque otros relatos de crónicas distintas, Polo de Ondegardo, por ejemplo, señalan que estaba el perro muy inserto en la vida cotidiana, era una mascota. Tenemos cerámicas, por ejemplo, donde se puede ver cerámica moche o chimut de un perro sin pelo al costado de un niño jugando con el perro. Pero al mismo tiempo de ser una mascota y de ser un animal domesticado para la vida familiar, el perro sin pelo tenía un espacio en la realeza inca y esa es la razón por la cual está enterrado en la tumba del señor de Sipán y por qué Betanzos relata este episodio del inca que tiene que enfrentar una agresión con sus dos perros. Yo creo que en el tiempo los perros sin pelo del Perú tuvieron de alguna manera la misma suerte de la cultura oriunda del Perú, tuvieron la misma suerte de los elementos de la espiritualidad y de la cosmovisión andina en el sentido que desde el inicio del hecho colonial la imposición de la religión católica implicaba la persecución de idolatrías y sobre todo después de la gran revolución de Tupajamaru en 1789 la extirpación de idolatrías se hace una política intensa y sistemática, había que desaparecer los ídolos, había que desaparecer los referentes de los dioses originarios del Perú porque adquirían una connotación que alteraba el statu quo y el poder dominante. Y la caza de idolatrías, la persecución de idolatrías no solamente se dirigía contra los seres humanos que las practicaban, que practicaban desde otra perspectiva su propia espiritualidad con todo derecho pero que en la estructura del poder colonial pues pasaban a ser herejes, sino que también se dirigía contra los símbolos de las religiones y de los dioses tutelares del mundo andino y también evidentemente con otros símbolos, entre ellos los animales que estaban vinculados a ritos religiosos y por esa razón el perro sin pelo parece haber sufrido también una persecución como parte de la la caza de idolatrías y eso según algunos estudios habría indicado la reducción, la merma del número de los perros sin pelo peruanos al extremo de estar en peligro de extinción pero gracias a que el darwinismo también es un factor de la naturaleza terco y duro, el perro sin pelo cuyas primeras referencias de su existencia de carácter objetivo a través de la cerámica data de hace cerca de 4 mil años subsiste en el Perú y subsiste hasta nuestros días, aquí tenemos algunos ejemplares y vamos a ver la película pero lo más importante es que subsiste como lo que se llama en términos técnicos y científicos una raza pura quiere decir que el perro sin pelo peruano actual el que lo vemos en la calle el que lo al que vamos a ver en la película o vamos a ver acá presencialmente es exactamente el mismo del cual yo estoy hablando y del cual hablaba Garcilaso del cual hablaba Betanzos del cual hablaba Polo de Ondegardo porque no ha habido ninguna mutación genética es un perro de raza pura es un perro que ha sobrevivido en el tiempo simbolizando la sobrevivencia también de las culturas originarias del Perú es en este contexto de carácter sociocultural e histórico que yo ubico la película y ubico la acción la pertinaz tarea convicción y compromiso de Pedro Alemán para hacer del perro sin pelo peruano no solamente un elemento privilegiado de el Perú en términos de su cultura nacional sino de aportar a su desarrollo a su difusión en el mundo y especialmente ya que estamos aquí en la UNESCO donde una de las tareas de la organización es siempre la preservación y la conservación sea de monumentos históricos sea de la memoria colectiva de los pueblos sea del patrimonio cultural inmaterial o natural las tareas que se ha impuesto Pedro Alemán las productoras de la película y todos los peruanos que trabajan en la preservación del perro es esa la preservación y el desarrollo manteniendo la raza pura y la gente que está en la plantación de la plantación de los peruanos joven Perú Gracias.